Pueden pensar que Fally es muy fácil de impresionar, o que él es lo realmente bueno como para dejarnos impresionados. En su camiseta pone Ledesma, pero para Cervera es... Jeremías Conan Ledesma, el jugador con el nombre más molón de toda Primera División. Puede que Conan no tenga el estilo más ortodoxo, pero pocos porteros acaban haciendo una voltereta tras un tiro del rival. Quizá fue la reacción de Cervera en el gol del Granada la que terminó de estimular a Conan. Un portero con ese nombre se siente capaz de todo. Si no, ¿cómo explicar esta jugada? Todos le quieren también los palos. Lo de que no es muy ortodoxo ya lo hemos dicho. Y eso, a Fally parece que le gusta. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Le gusta mucho. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Buen animal! ¡Buen! Quizá tenga el silbido menos ruidoso de la historia. Pero escuchar a Conan decir Motiva lo suficiente como para terminar este vídeo con la música de la película que quizá originó su nombre. ¡Buen animal! 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 ¡Buen animal!